Sáhara, francés, 1933. ¿Seguiré a llegar hasta donde estés? Resiste. He hablado con el capitán. Ya sabes que si os negáis a obedecer, desafiáis la autoridad del ejército. ¿Estará aquí por el piloto inglés? ¿Me informa de las batidas efectuadas? Lo siento, no he recibido órdenes de Arjela. Lancaster desapareció hace cinco días. Cada minuto cuenta, no puedo esperar órdenes de Arjela. ¿Sabes por qué lo han traído aquí? Para poner orden. Utiliza los tuaregs para jugar a la guerra. ¡Éxalo! Si desapareciera la persona que más ama en el mundo, ¿qué haría usted? Necesito ayuda. La zona en la que ha caído Lancaster es peligrosa. Es una locura ir a buscarle allí. Es un suicidio. Le prohíbo viajar con nosotros. Si me impide que vaya con ustedes, toda la vida tendrá esa duda. De haberle dejado morir. Se creía de la familia porque se acostaba con una de ellos. ¡Ven! Le harán un consejo de guerra por acompañarme. ¿De verdad se ha creído que ahora usted me va a hacer duda? Quería decirle que su deseo de amar es más fuerte que su amor. ¿En qué dirección vamos? ¡Vamos! Gracias por ver el video.